La fecha de la semifinal de la temporada es el 2 de noviembre. ¡2 de noviembre! Y este lunes, guerreros y combatientes se ponen a punto. Inician una semana decisiva. Porque los chicos se están preparando. Vemos la competencia al día a día más pareja. Nadie quiere perder. ¡Vamos! ¡Qué será! ¡Bancho! Esta competencia nos sirve para ir calentando. Hay que reírse, guerreros. Qué hipócritas de verdad que son. 2020 a 5 programas de la semifinal más esperada.